Por continuar junto a nosotros y como ya lo habíamos dicho, se encuentra con nosotros una de las mejores artistas referentes definitivamente del Ecuador, ¡Mirela César! Amiga querida. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Stalin, ahí en el folclor. Oye, siempre, siempre lo acompaña en todos sus conciertos, este músico, pero ahí de una. Batman y Roby, Pili, Mili, todo lo que tú quieras. Aparte de felicitarte porque acabas de tener una nena y te reja con dos. Ahí vamos. En el paso, en el paso a paso, hoy subí en la mañana un video que digo, sí se puede mujeres, tres meses de posparto, harto ejercicio, dieta moderada porque estoy hablando de lactar también, una dieta dirigida y especializada en eso. Dicen que en esa época de lactancia las mujeres se afinan, se ponen con un cuerpazo. A mí me da un hambre, no sé si te afine o si te pongo un cuerpazo, yo digo, cada persona es un mundo diferente, pero a mí me da hambre, yo tengo que luchar contra eso y hacer fulgura. Mírenla, ¿cómo vas a pasar a Navidad? ¿Cuáles son tus tradiciones para Navidad? ¿Qué hacen, Fili? Mira, más que nada es un mes que lo dedicamos mucho a servir, a dar, a compartir con la gente. Ayer aprovecho para mandarle un beso y un abrazo enorme a las damas de Solca que nos invitaron a compartir con ellas, a los pacientes que pudimos visitar y también llevarles un ratito de alegría, un ratito de felicidad. Este viernes vamos a estar en una fundación en Yaguachi y así, o sea, son como tradiciones que desde chiquita mi mami sembró en nosotros y que ya son una costumbre, o sea, tiene que existir el servicio y el dar, porque este mes es para eso. Así es, oye, lindas palabras y sabes que también, en esta época pues los villancicos son los que están más de moda y cuando tú te presentas, por ejemplo, hay un villancico que a mí particularmente, a nosotros... Estamos en Sítimo del Cantante. ¿Lo vas a estar ahí? Ahí vamos a estar, es gratuito, a las 8 de la noche me toca a mí, así que caigan en familia. Oye, y es que por ejemplo, como te decía, este villancico que tú cantas, este Ding Dong, me parece, es hermoso, ¿verdad? No sé si podríamos hacerlo ahorita, por favor, Stanley, nos ayudan, a ver, dale ahí, en vivo y en directo. Hoy te quiero abrazar, vamos a festejar, una fecha especial que está ahí en la leva, el rencor quedó atrás, tiempo de perdonar. Campanas suenan, pues llegó Navidad, ¿cómo dice? Ding Dong, Ding Dong, llegó la Navidad, Ding Dong, Ding Dong, vamos a celebrar. Oye, bueno, yo creo que le dañé el Ding Dong, pero en todo caso... Pero de corazón, de corazón, ahí está Jamel, tras cámaras, que le mando un beso y que le agradezco por el apoyo también, que le guste el Ding Dong. Ah, sí, oye, y sabes que tú fuiste la primera invitada en nuestro programa, ha sido nuestra madrina, y sabes que qué orgullo para nosotros. La patadita de la suerte. Qué orgullo para el Ecuador, qué orgullo para el Ecuador, mi querida Mirela. Pero bueno, hablemos ahora de este nuevo sencillo, de este tema, Mejor Plan. ¿Cuál es el mejor plan de Mirela César? El mejor plan es estar con mis hijas, con mi familia, compartir con ellos, que son mi mayor tesoro que Dios me pudo haber regalado, y por supuesto también con la audiencia, con el público que nos acompaña. Siempre el mejor plan, más allá de recibir algo material, va a ser el darse un abrazo, el mirar a los ojos, el demostrar ese cariño que nos tenemos haciendo cosas sencillas, pero que nos unan y nos hagan sentir que estamos con los que más amamos. Mirela, esta producción, este sencillo recién salió hace una semana. Sí, nuevecitos, esta versión de Lux. Y esta es una composición tuya. Así es. Como la mayoría, como todas, ¿verdad? ¿Qué es el nervios? Mira, en particular esta canción tiene como una mezcla, es como que un beat de ochentero, que tiene una programación de una percusión que hace la figura de un merengue, el productor es mi hermano Joshua Budelye, yo estoy ahí también metí la cuchara en la coproducción, Stalin grabó los vientos, mi hermano José grabó el saxofón, entonces es como todo en familia. Ya tienes el video, ya está en las plataformas, ya lo podemos visitar, ya podemos hacer absolutamente todo. También pueden visitar tu último álbum, Quinceañera. Sí, La Quinceañera, vayan a escucharlo en todas las plataformas, arroba Mirela Music con doble L y también en Spotify, iTunes, Desert, Tider, Amazon, todo eso. Bueno, nosotros ya te queremos escuchar y Ecuador también, pero antes me quedo con eso que tú decías, en esta época un abrazo puede inclusive reemplazar muchos regalos. Así es. Los invito a darnos un abrazo adelante de todos y de esta manera agradecerle a Mirela, agradecerle a Stanley, agradecerle a su equipo de trabajo y sobre todo agradecerle a este público maravilloso que siempre apoya nuestro programa, nuestro canal y a los artistas nacionales. Señores, un abrazo muchas veces vale más que mil regalos. Mirela Chesa, el mejor plan.